Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, así como por internet, en nuestra noticia Radio Mexicana 1300 AM Fan Page de nuestra estación de radio, al igual que en el correspondiente de Solonegocios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de diversos datos de coyuntura y algunos temas de interés que ocurren al momento. El tema en concreto son algunos puntos vinculados a lo que es el cambio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, a Banco de México. Pero antes de eso, vamos a irnos con la información para cerrar con ello y el comunicado del G5, que es el grupo de cinco organismos profesionales que en el país emitió este lunes pasado. Bueno, pues empezamos con el reporte del Buró de Estadística Laboral de los Estados Unidos sobre la situación de empleo, que es resumen de situación de empleo al viernes 4 de junio. y, pues, de alguna manera, dando, destacando que las condiciones específicas de la situación de empleo en Estados Unidos van mejorando mes a mes, recurrentemente. Y esto porque recordemos que en el mes de marzo y en los ISM, inclusive el de mayo, de alguna manera anunciaban una condicionante de escasez de mano de obra, de que la gente no quería regresar a trabajar, aparentemente, y sobre todo se justificaba con el recurso que fiscalmente se le aportó a la gente en una segunda ronda, ahora por el gobierno de Joe Biden, recordando la primera por allá del mes de julio del año pasado, y que en su caso, pues, diera recursos suficientes a la gente para poder sobrevivir la época de pandemia sin trabajo, aunado a los famosos seguros de desempleo del que ya hablamos la semana pasada, y que, bueno, todo ello en conjunto, pues, conlleva a una posición hasta este reporte del viernes de temor de que la gente no quisiera regresar a trabajar, de fraude incluso contra el sistema de seguros por desempleo, y de que esto provocara una serie de conflictos económicos en las cadenas productivas estadounidenses. Este reporte es sobre mayo. Junto con él podemos concebir el reporte del ISM que leímos el miércoles pasado, donde se sigue declarando que hay escasez de mano de obra en varias cadenas productivas, en varios subsectores, pero empezaría a dar una tendencia de solución al problema. O sea, la gente sí está regresando a trabajar. Y, bueno, ¿qué dice el reporte de la situación de empleo para mayo de 2021? La nómina no agrícola crece de 559 mil puestos laborales en el mes de mayo, con una tasa de desempleo que baja .3 unidades para 5.8%, según el Buró de Estadísticas Laborales. Son ganancias en puestos laborales notables, sobre todo en áreas como lo que es entretenimiento y turismo, ¿no? Podremos contextualizarlo así. Luego también en educación privada y pública, muchas escuelas volviendo actividades reales en Estados Unidos, y salud, así como asistencia social, que en su caso podrían haber tenido algunos impases, obviamente no ante la primera línea de defensa del COVID, pero sí en algunas otras áreas paralelas como la fisioterapia o algunas otras que no son de la primera línea de COVID, pero que son requeridas eventualmente y de manera masiva, además, no contextualizando a una operación específica. Este nuevo reporte presenta estadísticas de dos meses donde, por ejemplo, los hogares en términos de trabajo tiene desempleo, tiene características demográficas, establecen el empleo no agrícola, horas laboradas, ingresos por industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para el tema de hogares, dice la tasa de desempleo baja .3 unidades en 5.8, bajando el número de desempleados en 496 mil personas a 9.3 millones de personas, con medidas bajando considerablemente respecto a los altos índices, obviamente de 2020, abril, cuando empezó, bueno, para ellos era el segundo mes de la cuarentena en Estados Unidos y que obviamente fue el momento pico del desempleo, ¿no? La tasa más baja previa o el máximo indicado previo a ese mes de abril habría sido de 5.7 millones de personas desempleados. Entonces, seguimos mal porque hay 9.3 millones, pero vamos avanzando y es lo que hemos venido hablando cada semana con el reporte de seguros por desempleo que sale los martes, los jueves, disculpe. Y entonces, en esa lógica, pues vemos un avance, un avance que no es definitivo, un avance que no es total, aunado a que también tendríamos que analizar, y esto es así como una propuesta para futuro, las condiciones tecnológicas, cómo evolucionan respecto a la no evolución lograda en 2020 por la pandemia en términos laborales. ¿A dónde voy? A mi experiencia como alguien que ve contextualmente en una fábrica de automatización aquí en Ciudad Juárez, cada año se llaman a este tipo de empresas para crear más aparatos de automatización, sustituir más líneas de producción que en otras horas estuvieran repletas de empleados y que ahora sí tienen empleados pero en una mucha menor dimensión y además son más técnicos para usar las máquinas en vez de manualmente hacer los productos aquí en Juárez en la maquina. Bueno, me pongo a pensar si en Estados Unidos todas estas cadenas productivas de las que hablábamos en el reporte ISM la semana pasada no tienen esta condicionante de que se han evolucionado sus procesos tecnológicos no solo en este último año, sino en una anidación año tras año y que el impasse de la pandemia con la gente en su casa haya provocado que ahora intentando regresar pues no estás preparado al nivel que requieren estas empresas. Lo lógico sería que tuvieran programas de capacitación rápida para poderlas adaptar, pero ese pudiera ser uno de los elementos aunado a otros que puedan llevar a que la gente no esté regresando a trabajar tan rápidamente como las caderas productivas lo exigen, sobre todo en ciertos subsectores que hemos visto como autopartes, como muebles y sobre todo los que no estén vinculados directamente con el asunto de los componentes electrónicos, de los chips, en función de su escasez que ese es otro tema radicalmente diferente. Y entonces, bueno, a pandemia y a desempleo, ¿no? Entonces, tratando de entender razones y no querer cargar la culpa a la gente por floja y tener un cheque de recursos de desempleo o ese famoso cheque de enero que mandó el gobierno federal a todos los estadounidenses contribuyentes fiscalmente hablando, pues entonces habría que entender otros razonamientos y no más por expulparlos obviamente, sino porque también suena muy simplista simplemente cargarle a la persona el hecho de no querer ir a regresar a trabajar. Al final del día los cheques de desempleo si bien están robustos no son el 100% de su promedio de sus últimos años de trabajo, no contiene horas extras, no contiene ¿cómo se llama? prestaciones extraordinarias y no han ido para su retiro entonces obviamente hay un riesgo fuerte y estos 9.3 millones de personas de las que seguramente más o menos 5 millones a mi memoria según datos del sistema de desempleo en acumulados estarían en condiciones de recibir esos cheques no necesariamente en el mejor estadio propio para los efectos de esta situación específica pues vamos a decirlo del escenario de regresar o no regresar a trabajar y los otros 4 millones y fracción que no tienen seguro de desempleo pues obviamente no tienen ingresos más allá de aquel recurso genérico y entonces el punto en concreto es entendiendo que hay una evolución lenta del retorno al empleo y que puede haber más razones allá del hecho simple de concebir que la gente no quiere regresar porque no quiere regresar porque tiene dinero en su casa no veo que sea así tan fácil el efecto freerider que se alude en el fondo que es un efecto teórico el freerider es aquel motociclista que anda en las carteras con bandanas o con pañoletas y tatuajes y botas y cosas de ese tipo y a lo que se refiere es que es gente no necesariamente los freeriders son así pero así se le ha llamado en términos teórico económicos es gente que vive del sistema y no son políticos se refiere a gente que no trabaja no paga impuestos pero recibe beneficios entonces el planteamiento que se ha criticado de la gente genérica y simplistamente a mi gusto es que está incrementando ese efecto freerider desde mi punto de vista no necesariamente hay muchos más razonamientos para concebir el que ocurre y que es el que también le brinda oportunidad a México de levantar la mano y decir bueno no tienes gente para producir acá vente acá a México a producirlo para producir allá en Estados Unidos vente a México a producir que por ejemplo en muebles en productos alimenticios de nuevo nada que ver con chips porque eso si no tenemos como producirlos pues podemos entrarle sin problema con nuestro T-MEC y con nuestras capacidades de facilidades maquiladora que ciertamente se ponen en riesgo con estas reformas fiscales y ánimos el G7 con su tema fiscal que después ya vamos a borrar más a fondo pero bueno pues ahí hay tema que concebir y discutir como para echar la cabeza en darle oportunidades respecto a este impase que tiene Estados Unidos entonces va mejorando el reporte de empleo habla de mejoras en todos los rubros de las métricas que corresponden al Bureau de Estadística Laborales para estos empleos me está mandando Arturo un corte en radio yo sigo aquí en solo negocios en redes sociales perdón así que lo invito a que no se vaya seguimos bueno vamos a seguir aquí en solo negocios y este en lo que Arturo nos regresa al aire y bueno el tema en concreto es que en Estados Unidos tienen estas condicionales específicas que si pueden traer un problema económico relevante el cual en su caso habría que analizar como oportunidades para el lado mexicano y en la parte de teoría económica y de racionamientos para política pública por ejemplo sancionar en términos de la parte de seguros por desempleo y demás evolucionar más en la investigación porque no puede ser transitista el argumento que la gente simplemente no quiere revisar no creo que sea el caso puede ser me puedo equivocar pero no es como cuando se discute el tema de productividad no somos productivos porque somos flocos no es necesariamente así el tema y ya tenemos fecha para el evento de IMED por cierto 23 de junio 5 de la tarde de la Nación de México que son las 4 de aquí que de hecho es al mismo tiempo que el programa pero si podemos tener un programa de manera simultánea grabado obviamente pero el evento tiene como propósito explicar razonamientos de la productividad mecánicas de elevar la productividad no si no se al caso concreto el tema de la subcontratación ordinaria la que se quedó prohibida de esa migración que tienen que llevar de empleados a las empresas y luego por otro lado de la migración no de la migración perdón bueno si es una migración de la subcontratación especializada también de cómo tratar el tema de productividad ya como una empresa ordinaria que subcontrata o sobre todo la subcontratista la que ofrece el servicio y entonces en ese sentido bueno pues el planteamiento radica en que se expliquen las mejores mecánicas y prácticas de lo correspondiente a este tema de productividad o sea la productividad no es por la falta de productividad no es por flojos puede haber algún efecto mínimo hay muchas cosas más a fondo que se investigan entonces es el mismo argumento que uso para traer el tema de la situación de escasez de mano de obra en Estados Unidos en función de múltiples factores que todavía no se resuelven y uno de ellos también es el tema de las vacunas que recordemos ya aquí en Juárez ayer lo anunciaba Emanuel por una nota que le pasé este 18 años o más ya pueden registrarse en vacuna.gov.mx para poder esperar próximamente la fecha de vacunación todavía no está la fecha pero ya se pueden registrar entonces esto llama a un tema importante pero que sabemos en Estados Unidos casi la mitad de la población no se ha vacunado cuando tienen las vacunas para vacunarse y obviamente se sostiene el temor de que te puedas enfermar y morir también hay gente que está en esa situación de ignorancia por un lado y de falta de cumplimiento de oportunidad por otro para empezar a trabajar vacunado pero bueno ya estamos regresando al aire aquí en Solo Negocios y nos vamos con la siguiente nota relevante en este caso es la inversión fija bruta que reporta Inegi este 7 de junio pasado lunes y bueno pues seguimos con recuperación este dato para el mes de marzo 2021 recordemos que tenemos un rezago ligero de dos meses constantemente en este dato y básicamente nos arroja los siguientes números inversión fija bruta sube 2.3% en el mes de marzo ya sabíamos que marzo era un buen mes o muy buen mes sobre todo en turismo y en transporte aéreo y cosas de ese tipo para los efectos turísticos y restaurantes y centros nocturnos y demás o de entretenimiento en general porque pues vino la semana santa semáforos verdes nos volvimos a tener semáforos casi rojos en muchas partes del país y bueno pues se hizo un conflicto después pero el mes de marzo fue bueno pero aparentemente también lo fue en inversión fija bruta porque vimos un PIB primer trimestre de 2021 pues hay medio fregadón pero en recuperación pero el punto en concreto es que enero y marzo enero y febrero eran muy malos meses por lo tanto se asumía que matemáticamente los múltiples elementos que suman el PIB tendrían que haber sido muy buenos y aquí nos confirma 2.3% trimestral bueno este es mensual perdón este de inversión fija bruta con construcción a la baja punto 3 todavía en el país no se recupera construcción residencial sobre todo énfasis marcado 2.1 negativo pero no residencial las empresas y ovegas y cosas de ese tipo 1.9 positivo fuerte digo para los registros históricos bastante fuerte y luego maquinaria equipo 3% al alza con nacional 7.8 y la importada 2.2 así que también exaltando la importación la compra nacional lo cual es positivo por la derrama económica que genera y en su caso énfasis marcado maquinaria equipo normalmente que sería más transporte en función de que tiene un ritmo de movilidad el sector transporte más óptimo de financiamiento y demás pero el hecho que suba maquinaria equipo más quiere decir que las empresas están invirtiendo para producir lo que implicaría que vienen mejoras en el empleo que teóricamente se deben haber visto en abril y en mayo y no necesariamente los hemos visto fuerte pero que puede irarse en el tiempo porque de nuevo las cadenas productivas no operan nada más de golpe una inversión y luego no generas empleo y luego en la parte importada sí sube bien pero 2.2 nada más equipo de transporte bajón perdón fuerte pero bajón en el efecto total fuerte 12.5 mensual o sea es importante 12% y maquinaria equipo 1.2 en el anualizado entonces estamos débil ¿no? porque obviamente tenemos el mes de abril mayo o junio del año pasaron con terribles y que ya de todo venía mal la inversión fija bruta entonces subo 1.7 anual construcción baja 6.2 y maquinaria equipo sube 12.1% anual entonces el jalón de los últimos dos trimestres bien y provocando que el crecimiento anualizado esté en óptimas condiciones lo que da y siente a concebir que vamos metiendo el acelerador en el bocho no sé si para convertirse en Ferrari como la alegoría que hacía hace unas dos semanas ¿no? pero sí como para que se convierta en un jetita o en un carrito ahí medianón que puede ir un poco más rápido así que pudiéramos estar viendo números 2019 por ahí de 2024 2023 y en un excelente caso 2022 completo ¿no? o sea recuperar lo perdido por la pandemia en un lapso de dos años lo cual sería un buen un buen registro dado el nulo apoyo del gobierno a las empresas a la gente en general y en todo caso el que no se convirtió esto en una crisis económica sino simplemente una recesión matemáticamente muy grande magnánima pero no en una crisis recurrida a sistema financiero a depreciación cambiaria extrema a elevación de tasas de interés a inflación a ciclos de inversiones graves que hoy se reporta inflación y ahorita vamos a ello que sigue poco amarillo pero bueno el punto es que hay un relativo avance en la temática que permite concebir que inversión fija bruta como indicador que acabo de comentar dio un paso adelante bien ahora vamos a otro de los relevantes también de PIB que es el indicador mensual de consumo privado en el mercado interno o sea lo que consumieron los mexicanos y los no mexicanos adentro de México porque recordemos que el producto interno bruto es el en la parte de gasto y en la perspectiva de gasto y en el segmento consumo y en inversión y gasto este como se llama de gobierno y exportaciones netas pues es el concepto de las las operaciones dentro del país no importa quién las haga si un mexicano o un extranjero eso es producto interno bruto si estuvimos hablando de nada más de producto nacional bruto hecho por mexicanos pero en cualquier parte del mundo o sea no sería nada más el territorio mexicano sino lo que hiciéramos los mexicanos por nuestra nacionalidad en otras partes del planeta la movilidad migratoria global de los últimos 100 años lleva a dejarse el PNB porque pues es difícil medir lo que hacen nuestros nacionales en Estados Unidos por ejemplo podemos medir lo que nos mandan de remesas pero lo que producen efectivamente es difícil por eso es mejor medirlo en regiones entonces midiendo PIB que es región México independientemente de quién lo hizo el consumo nos lo arroja aquí para marzo también con su rezago nos arroja los siguientes datos también con recuperación pero después de un mal mes de febrero que ya les hemos dicho en febrero con malones y bueno pues ahora vamos a ver marzo marzo sube 2.8% mensual con productos nacionales consumidos con una elevación de 1.6 con productos llamados bienes o sea cosas tangibles 0.5 al alza y servicios o intangibles 2.3% al alza énfasis marcado servicios restauranteros turísticos etcétera que sabemos muy bien de nuevo en marzo con el arranque de la semana santa que si bien se cruza con abril la primer parte irrelevante que son los más días que se dan pues de alguna manera le dio el impulso y luego en bienes importados subió 6.2 vimos que en bienes importados inversión fija bruta no fue fuerte pero los consumidores sí en última instancia el consumo de buen café el consumo de productos que no producimos en México de suficiencia como el maíz o algunos cárnicos pues los traemos de fuera y se elevó lo que implica o al menos parcialmente se puede concebir que implica que el mexicano ya trae un poco más de dinero no solo mexicano de nuevo puede ser cualquier otro pero dentro de México y pues fue y consumió y consumió bien entonces crece el consumo no fortísimo ni nada en otro mundo pero con solidez avanzando en el mes de marzo confirmando de nueva cuenta por qué marzo fue un buen mes para el PIB comparado con lo que sabíamos de enero y febrero que habían sido muy malos meses luego en el anualizado nos arroja que cae el consumo anual en 0.7 rezagándonos de nueva cuenta darnos cuenta que todavía no recuperamos lo perdido de pandemia nacional 3.4 cae e importado subió 23.6 curiosamente sobre todo porque se nos atravesó cuarto trimestre en el anualizado con los tres meses y lo estamos viendo por mes de octubre y de diciembre que son de alto consumo de productos que se consumen en época decembrina que mucho gasto se hace en electrónicos y otro tipo de consumibles que importamos para los regalos y para las compras que se hacen para esas fechas entonces va inducido el dato por supuesto y bueno nos vamos con otro indicador que es el de bueno nada más para contextualizar entonces inversión fija bruta inversión perdón consumo interno sólidos marzo mes destacado que ya sabíamos que iba a salir así había que ver los números y confirma fue un buen mes habrá que ver abril mayo junio como van evolucionando y esto lo sabremos durante el próximo mes este cuando además tendremos para finales de julio el PIB sin las oportunas del segundo trimestre para darnos una idea de movilidad también GM Day Mez ya nos dijo lo comentamos la semana pasada que vamos con una evolución para este mes de mayo que acaba de terminar y entonces concatenándose Estados Unidos muy sólido nuestro sector exportador dando pauta de ello generando empleo y de rama económica y nuestro sector interno consolidándose al menos en una posición dependiente positiva si por ahí febrero cayó no son palmas al vuelo todavía pero ciertamente avanzando que trae un crecimiento económico trae inflación como una consecuencia inherente pero conforme el crecimiento arroje productividad la inflación se consume y entonces no hay una afectación aunque suban los precios en la capacidad adquisitiva por ejemplo entonces en esa tesitura pues obviamente ahorita vamos al reporte de inflación que va al siguiente segmento pero es importante destacar que hay un tema que contemplar al respecto porque ese poco amarillo puede no serlo dependiendo de cómo se muevan las siguientes semanas los precios vamos al siguiente indicador el de productividad laboral y costo unitario de la mano de obra o sea personal primer trimestre 2021 enero febrero marzo cómo operó qué tan productivo fue cuál fue el costo unitario sus horas laboradas el arrojo de resultados etcétera etcétera bien el resultado del índice global de productividad nos arroja que en materia de horas trabajadas bajaron 0.7 respecto al trimestre inmediato anterior pero subieron 1.3 anualizado o sea de nuevo primer trimestre malón en términos de la operación la operación empresarial índice global o sea todos los subsectores de productividad laboral la operación económica empresarial no estuvo solo ya bajó la productividad oye pero entonces cómo la gente se va a consumir bueno porque trabajaba y le pagaban y pues se había a consumir pero eso esa falta de productividad aunada una elevación de precios trae como consecuencia problemas impresionarios entonces se puede preocupar no es un poco rojo pero sí es amarillo y ya con esta moda los semáforos por neonaranja fiuchón o lo que quiera usted ¿no? pero es amarillo en la base semáforica rojo amarillo verde pues es amarillo ¿por qué? porque baja la productividad ¿por qué? porque no se logra una evolución empresarial que acompaña una lógica del crecimiento simplemente es consumo por consumo y el consumo por consumo no necesariamente arroja utilidades incluso ¿no? en las actividades primarias cae más bueno más a medio 0.9 negativo en las secundarias manufactura 1.4 oye pero las exportaciones están creciendo pues sí pero no está habiendo necesariamente en toda la manufactura secundaria se incluye construcción y minería toda la construcción en toda la minería una elevación de la productividad si veamos este dato exclusivo para manufactura y exportación seguramente sería altamente positivo pero nada más lo vemos para secundarias que engloba subsectores y entonces pues en base a ello esa sería la consecuencia ¿no? las actividades terciarias sí tienen un resultado positivo 0.4 positivo en el trimestre comparado con el trimestre anterior y da pauta para concebir que hay una ligera mejora hay terciarias también incluyen al turismo y al entretenimiento y demás y esta es trimestral sabemos que enero y federal formal pero no necesariamente en comercio tanto mayorista como menudeo ¿no? y bueno antes de irnos a corte Arturo 1.3 anualizado para el índice global de horas trabajadas 4.3 en primarias al alza anualizado 0.7 en bajas secundarias recordamos que incluye construcción y minería y 2.7 suben interciarias recordemos que crece no solo por turismo en marzo sino también todo lo que viene anualizado comercio que comercio no paró en la pandemia sobre todo el mayorista pero en fin ahí el dato voy a corte regreso en segundos no se vaya sigan solo y bueno yo regreso con mi camarita móvil este como le digo el punto es que vamos viendo una evolución asertiva positiva de la actividad económica en ese primer trimestre con un enero y marzo no lo podemos conocer malones pero este con un cierto grado de evolución para el propio marzo enero y febrero malos luego tenemos este una posición podríamos pensar pues de alguna manera cómo decirle contextualizada al año primer trimestre 2020 contra primer trimestre 2021 inducida por la recuperación de los dos del último trimestre de 2020 si hubo algo en el tercer trimestre de 2020 o sea de julio a septiembre cuando se reabrieron operaciones pues no plenas pero sí muchas y luego ya el tercero que va a octubre a diciembre y luego ya el primero de 2021 de enero a marzo entonces con esos tres positivos y obviamente entendiendo el segundo que fue sumamente de ganas por el efecto de la pandemia pues podríamos pensar en el contexto de una cierta tónica de recuperación que se va dando ¿no? es cantar victoria ya se resolvió el problema no para nada por ningún motivo pero da pauta para concebir que ahí se va que se va bien y entonces en esa lógica es como comprenderíamos la movilidad económica estoy regresando al aire y bueno regresando al aire le comento sobre precios nos vamos al asunto del índice nacional del precio al consumidor publicado hoy por INEGI que sube 0.20 unidades o puntos base para llegar a 5.89% anual sube 0.20 perdón mensual en el mes de mayo a 5.89% anual a mí me parece un dato altísimo para un mes de mayo en función que siempre los meses de mayo con gran influencia por el dato de ¿cómo se llama? del subsidio que recibimos aquí en el norte del país no sé si se escuche con el micrófono al aire acondicionado pero todo el santo día perdido los aires acondicionados los climas centralizados o las unidades paquete y entonces pues sabe el gobierno que nos saldría como lombra la electricidad apagar los aparatos nos olvidemos de calor entonces se nos concede este subsidio y bajan los precios de manera fuerte sobre todo en estas regiones y en la inflación nacional se induce importantemente una baja y normalmente en los meses de mayo incluso tienen que ser deflacionarios a nivel nacional pero aquí no es deflacionario es inflacionario y dos apuntalado por los meses previos con precios al alza pues resulta la inflación alta de 5.89% tiende a bajar sí pero no fuerte el banco jurídico llegó a decir es que es un vuelto de coyuntura porque además comparas matemáticamente con abril 2020 que se fueron al suelo los precios por las condiciones de la cuarentena y dices pues sí pero no todos matemáticas a veces los gobiernos y las unidades esas autónomas tratan de explicar las cosas con una sola cosa es que pasó esto vuelvo a tener el ejemplo de la subcontratación que la traigo otra vez la verdad encontraron un hotel con 900 empleados y 899 eran subcontratados y ya por eso todos los subcontratistas son malos y cancelan la subcontratación bueno pues aquí también oye es que es un problema matemático ya no hay discusión al respecto no hay inflación y tú vas al supermercado y los precios de los productos están más altos y tú vas a tu contrato de arrendamiento y probablemente te van a subir la renta y tú vas a tu contrato a comprar gasolina y sube la gasolina entonces hay un tema hay un tema de movilidad de precios el asunto es qué tan grave y profundo es eso no es relevante y qué tan continuo va a darse porque inflación no es el aumento de un precio en un momento en el tiempo es un aumento recurrente del precio de todos los productos ponderados por su consumo o sea si usted en México consumimos frijoles casi todos los mexicanos consumimos frijoles entonces pues en esa en esa lógica este cualquier movimiento del precio del frijol altera la inflación de manera relevante oye celulares de alta gama muy pocos mexicanos los consumen un movimiento en su precio oye que el iPhone costaba 20 mil ahora cuesta 30 mil o 40 mil no afecta tanto a la inflación porque muy poca ponderación tiene de peso en la inflación ¿sí? entonces en esa lógica entenderíamos que también hay algo extra más allá de la base comparativa baja de abril 2020 o sea si hay un problema de movimiento de precios y está empatizado en la parte que se supone tendría que influenciar el Banco de México por su política monetaria que es la inflación subyacente que es la inflación de los bienes y mercancías porque la no subyacente que es la volátil es un precio de agropecuarios que están monopolizados en cierta medida en el sector agro y dos un temporal te tumba una cosecha y por lo tanto te genera escasez de producto y suben sus precios y los temporales no los podemos medir más que saber que van a crecer por la oposición del tema del encalentamiento global pues obviamente tienes un tema ahí que no puedes controlar con política monetaria y dos al gobierno no puedes controlar política monetaria porque su ánimo recaudador o su ánimo señor guiador de vida no tiene que ver con política monetaria tiene que ver con política grilla punto entonces este pues son elementos que no se pueden controlar con la política monetaria pero si bienes y servicios porque yo consumo en función de cuánto cuesta el dinero no solo en términos de horas hombre de trabajo cuánto tuve que trabajar para poder consumir eso sino incluso si lo dices a crédito la tasa de interés la oferta que se tuvo disponibilidad por la empresa si tuvo que hacer la crédito esa oferta etcétera y los servicios igual los servicios profesionales los servicios turísticos los servicios de entretenimiento los servicios de salud etcétera entonces nosotros si en nuestros precios que le ofrecemos al consumidor final estamos influenciados por la política monetaria directa o indirectamente y entonces en función a ello ocurre esta incidencia bien ¿qué pasa con la inflación este mes? vámonos a un punto concreto se mueve positivo de nuevo después de varios meses positivo cuando debe haber sido un mes negativo cheque usted punto 29% negativo en el mes de mayo de 2019 punto 38% en el mes de mayo positivo de 2020 punto 20% en el mes de mayo 2021 baja ahora 2020 oye fue más alta pues sí pero la inflación era 284 ahora es 289 o sea la inflación que nos interesa es la anualizada o sea el mes nos va dando pauta de cómo se mueve pero la inflación anualizada es la que nos llega a afectar la manera relevante y esta se movió rudo hacia arriba ¿no? pero tiende a bajar porque llegó a estar más alta en meses anteriores entonces sí el efecto matemático bla 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 que sobre todo Gerardo Escriber lo justificó mucho y bueno pues este tiene tiene un cierto dejo de razón pero también hay otros elementos de la ponderación que hay que analizar sobre todo la parte subyacente porque no estamos realmente siendo influenciados de manera eficiente por el asunto de precios y si vamos a la gráfica no estoy compartiendo gráficas ahorita por aquello de que las computadoras andan fallentas pero en el gráfico de indicadores mensuales mayos de los últimos 10 años pues todos de 2012 a 2019 son negativos y el más extremo es menos 50 en 2015 y el más corto es menos 12 en 2017 y ahora sucede que tenemos un problema en 2020 para mayo y en 2021 para mayo también sobre todo cuando es el mes de mayo contra el mes anterior entonces o sea el problema es que si hay un movimiento inflacionario sensible luego nos vamos al tema de las movilidades gráficas en función de tanto inflación subyacente no subyacente como la general y la general destaca una posición de si alzarse pero en abril y luego picarse un poquito ahora en mayo o sea si resultó más alta en abril como digo había subido incluso 6 puntos por 6% 6.11 creo que fue y ahora baja a 5.89 o sea baja poquito baja más notoriamente pero sin bajar de manera extrema y después de la mega alza de abril la no subyacente y ahorita me voy a ir a sus componentes o a productos y la que se apuntala por desgracia es la subyacente y eso preocupa porque número uno está arriba de rango 2% más menos 1 máximo 4% está en 4.37 la subyacente allá está arriba de rango y 2% más importante ese arriba de rango trae como consecuencia que va induciendo los precios hacia arriba ¿sí? ¿qué precios qué productos bajaron más? perdón bueno sí bajaron más jitomate 22 transporte aéreo 20 naranja 20 por ahí vi gasolina tanto la verde como la roja en indicadores de 20 pero no vienen en esta tabla yo creo que vienen en el desglose general yo estoy viendo el resumen de Inegi pero también la gasolina ha seguido subiendo yo creo que ya ha dejado de subir tanto en mayo o al menos en la segunda parte de mayo en función de la situación de petróleo internacional y los reportes seguían que hoy no alcancé a descargarlo pero el viernes se lo comento aunque el viernes tenemos entrevista pero pues ahí lo comentaremos este el punto es esos son los tres principales productos jitomate lonchería sin naranja no son bienes sin servicio lonchería sí o sea la comida ya servida el servicio de la comida servida pero esos fueron a punto 82 transporte aéreo también que el transporte aéreo me parece raro que haya subido porque no es época de vacaciones pero bueno los que más bajaron fue 21 26 electricidad por el subsidio eléctrico limón 19.22 melón 19.73 y ejotes 15.26 entonces pues ahí con algunos productos agropecuarios bajando y otros subiendo terminados sesgando que la inflación no subyacente bajara un poco más pero la subyacente sí sube y entonces la verdad que va a evolucionar que ocurre estados más inflacionados jalisco campeche michoacán ciudad de méxico y nayarit los menos inflacionados los norteños por el subsidio sonora sinaloa baja california sur baja california y chihuahua y las ciudades no le comento que las tres chihuahuenses medidas que son este jiménez chihuahua capital y cuárez pues todas en el top ten de menos precios y las más caras san andrés túsla veracruz jacona michoacán y guadalajara jalisco ahora nos vamos a hacer el corte al índice nacional de precios al productor yo aquí tengo un tema fundamental pero que luego vamos a evolucionar en términos jurídicos todo mundo usa para los contratos de arrendamiento de casas el índice nacional de precios al consumidor para actualización anual y no está mal ahí pero en empresas deberíamos hacer el índice nacional de precios al productor porque es la cadena productiva no es el consumidor final a quien le está rentando y esa es pues una mera opinión realmente usted puede usar el índice que quiera en los arrendamientos pero bueno digo obviamente con un acuerdo ¿no? ¿qué pasa con la inflación en productor? índice general punto 81 mensual al alza punto 66 en variaciones productos finales y 1.17 en la cadena intermedia ojo con el anual 6% al alza anual 5.89 consumidor 6.01% en la anual del productor digo son 12 unidades 12 puntos base este pero finales 4.35 anualizado y la cadena intermedia 10.45 anualizado o sea los productos que hace una fábrica para otra fábrica están subiendo en 10.45% en general para actividades primarias 11.13 para actividades secundarias 16.71% con la minería lo más caro 53.17% al alza es una locura el producto intermedio minero no necesariamente es el producto mineral sino es el proceso de producción intermedio en el proceso de la minería industrias manufactureras ahí sí lo que la fábrica A le construye para que lo consuma la fábrica B 13.11% ojo en Juárez hay mucha competencia y si hay crecimiento económico más sólido en todos los sectores bueno minería no hay minas aquí en Juárez hay allá en Prageris pero aquí en Juárez no hay minas al entender bueno en la montaña había pero entiendo que no está operativa pero construcción etcétera si lo hay y en manufactura también yo no veo que en Juárez podamos mover esos precios a esa dimensión o que se hayan movido en esa dimensión es una manufactura general de todo el país pero es un tema a contemplar por el sector para los efectos de contratos y actualizadores y bueno pues 601 está en consecuencia con inflación ordinaria con competencia va a ser difícil que se la lleven a un escenario de ¿cómo se llama esto? de traslaparlo rápidamente de inflación y que esto impacte más pero eventualmente puede traer tema hay que darle seguimiento sobre todo a estos intermedios que luego se pueden pasar a finales y luego a totales y luego se pueden pasar a consumidor que es lo peor ¿no? o sea no es no es consecuencia así no opera la inflación pero si tiene un elemento de participación o sea si los productos le suben a la empresa recurrentemente los productos le van a terminar subiendo al consumidor eventualmente ¿no? ese es el fondo de mi argumento pero no siempre ocurre sobre todo en subsectores económicos altamente competidos porque pues si tu competidor no sube el precio pues tú no lo puedes subir porque pierde la cuota de mercado el asunto es que lo tienen que subir en conjunto pero ojo recordemos 28 constitucional y a la Comisión Federal de Competencia Económica no pueden andar con el cuento de que lo suben en conjunto o sea no van a hacer eso porque van a la cárcel el asunto es que tiene que ser un contexto coordinado por la sujeción del mercado y ya sé que habrá quien me critique ay la mano de Dios o la mano indisible no tiene que ver eso es la coordinación del mercado que conforme tus precios suben tú tienes que ir subiendo tus precios independientes que los suban o no tu competidor porque te puede ahogar el no subir tus precios y en ese escenario podríamos estar y eso puede traer consecuencias impresionadas entonces tema relevante a contemplar por el Banco de México voy a corte regreso en segundos no se vaya así aquí en Sol de Luz bien continuamos aquí en Sol de Luz y bueno pues le digo este tema no es menor hay presiones inflacionarias si hay una explicación matemática respecto a abril del año pasado no hay problema lo aceptamos existe va pero también hay presiones de precios reales también hay productividad alicaída digo se recuperó pero no está fuerte también hay inversión fija bruta alicaída con recuperaciones con ciertas tónicas pero todavía no está sólida y continuamente recuperándose entonces no es momento de contemplarse cada victoria es momento de contemplar vamos dando pasos vamos haciendo análisis estratégicos vamos evaluando estos indicadores para aplicarlos a mi empresa y tomar determinaciones en conjunto con ellos si yo veo que vienen alzas de precios en mi estructura de mi cadena productiva tengo que evaluar si tengo que subir los precios al cliente o buscar alternativas de financiamiento o buscar alternativas de por ejemplo futuros para dólares si mis consumos son en dólares y puede venir la depreciación yo no sé o sea todo es traje a la medida todo es evaluar casos concretos pero ciertamente no podemos dejar las cosas al ahí se va porque pues una una crisis no está descartada que pueda ocurrir sobre todo bajo el contexto de precio este de tendencia al cista que viene dándose de limitación y que pueda aceptar un conflicto de que tengan que subir tasas y afecte al crecimiento económico y por su lado Estados Unidos con un dólar depreciado que aprecia la moneda mexicana o estabilizado que estabiliza la moneda mexicana eventualmente se pueda apreciar como nuestra economía crezca tendría lógica que se aprecie su moneda y si se aprecia su moneda pues malo para la moneda mexicana porque se va a depreciar porque el tipo de cambio me dio gusto que yo lo reiterara este Luis Enrique no tiene que ver con el presidente tiene que ver casi nada con las elecciones digo no dudo que haya quien por ahí de repente invierta sobre las elecciones pero pues así es el asunto pero bueno este yo creo que en el fondo traemos un tema de que si hay presiones y presionadas es un poco amarillo a las condiciones económicas débiles de México bueno vámonos a las notas de coyuntura de alta relevancia hoy se anuncia que Arturo Herrera secretario de Hacienda y quien entrara al cargo después de la renuncia del ex secretario Carlos Urzúa pues es nombrado por presidente de Pedro López Obrador como candidato al gobernador de Banco de México tiene que presentar a mi entender no me acuerdo de la ley de Banco de México presión la leí en algún momento una terna al Senado pero va un bendecido no está bien eso y no debería nombrarse de esa manera pero bueno así está el sistema constitucional mexicano hoy en día y entonces como ya había dicho el presidente que no va a darle la oferta de reelección a Alejandro Díaz de León pues la oferta se la dan a Arturo Herrera Herrera tiene 54 años deja la Secretaría de Hacienda después de julio 2019 de haberla obtenido después de que Carlos Urzúa renunciara y que pues en su caso tiene que recibir una ratificación de parte de la Cámara de Diputados él estudió en el Colegio de México es doctor es candidato doctor por la Universidad de Nueva York obviamente con algún tipo de interrupción por su gestión en la Secretaría de Hacienda y que en su caso le permitiese pues de alguna manera de alguna manera le permitiese terminarlo pero bueno supongo que no termine durante su gestión pues no pasa nada pero es candidato doctor por la Universidad de Nueva York y bueno Banco Mundial formó parte de diversas iniciativas orientadas a mejorar el desempeño del sector público en varios países de América Latina y el Caribe y también ha tenido diferentes posiciones antes de la Secretaría de Hacienda como servidor público sobre todo el gobierno de López Obrador si no me equivoco en su época de jefe de gobierno de la Ciudad de México este sí fue secretario de Finanzas en aquel entonces trabajó en un grupo financiero ICSE se tiene experiencia en la banca de inversión director general de Asuntos Hacendarios en Planeación Hacendaria de la Hacienda de Secretaría de Hacienda Unidad de Gobernanza Banco Mundial en su Secretaría de Hacienda en su momento antes de quedar como secretario y bueno pues este es una persona que está preparada el presidente hizo sus comentarios políticos en su momento que hablaban de que querían a alguien que supiera de economía moral o que o sea alguna cosa así que este pues lo que se refiere es que no se roban el dinero me imagino lo que quiera decir él y de alguna manera Arturo Herrera ha apoyado la gestión del presidente que no apoyó Carlos Urzúa y que fue un quebranto de relación incluso digo no más falta leer a Carlos Urzúa hoy en día en el editorial que publica cada semana no recuerdo en qué periódico pero lo hace en un periódico a nivel nacional y que pues o sea puso contra la pared a Urzúa o sea y de alguna manera tiene que ver con el desarrollo de planes de desarrollo que se hizo con una estrategia muy profunda midiendo con datos reales como ir erradicando la pobreza y demás y pues el presidente no lo quiso no quiso ese estudio se molestó quiso otras cosas usual no tenía lógica en términos económicos y no a las relaciones renuncia el suelo entre Arturo Herrera y Arturo Herrera pues reitero es un secretario de Hacienda muy preparado pero yo siento que ha dejado mucho que se le diga qué hacer y quizás ha tenido que adaptar las cosas el subsecretario Giorgio quien hubiera sido alguien a mi gusto ideal para la secretaría ha sido quien ha tenido que adaptar todas estas cosas y esa adaptabilidad ha sido funcional porque al final del día México sigue cobrando deuda en el exterior y funciona y al final la esta este grado de deuda de certificación de deuda no ha caído y demás entonces de alguna manera han logrado el trabajo da suficiencia para que se vaya el Banco de México no lo sé Arturo Herrera yo creo que bajó un comentario más político que lógico hace una semana dijo que el Banco de México sí debió haber hecho el pago del remanente del saldo del estado de cuenta del Banco al gobierno federal Banco de México ya sacó un publicado donde consumas y restas peras y manzanas le explica por qué no hay ese remanente y hay quien pudiera levantar la mano y decir oye vienen tiempos oscuros porque este hombre va a poder de repente sacar dinero que no deba de Banco de México o hacer lo que quiera el presidente no no va a poder este porque va a tener dos posiciones bueno tres con Gerardo Esquivel pero Gerardo ha sido más sensato yo no tranquilo es gente de López Obrador y esta Irene tampoco y la y la otra subsecretaria la otra subgobernadora si no me equivoco es parte de la estructura hacendaria entonces ahí tendrán una disputa pero vamos yo no voy a Arturo Herrera cometiendo irracios en el manejo de la política monetaria no lo creo espero tener razón porque sería desastroso y paralelamente llega la secretaria de Hacienda Rogelio Ramírez de la O quien de origen le dio yo concebía que iba a ser secretario de Hacienda porque fue en la época de López Obrador como candidato en 2006 quien estructuró toda la análisis fiscal de propuestas que tenía aquel candidato y quien acompañó durante mucho tiempo y ha justificado eternamente a López Obrador y Ramírez de los es otra persona muy preparado también con mucho historial es economista por la UNAM es doctor de economía por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y tiene su firma llamada E-Canal que hace un análisis de planeación de empresas y desde hace muchos años ha hecho eso entonces es cercano a López Obrador es una persona que ha trabajado en las propuestas que se han desarrollado por este presidente y les digo yo creo que fue algo raro que no quedara como secretario de Hacienda en 2018 incluso en 2012 también fue propuesto por López Obrador en su propuesta de gabinete que no ganó la elección obviamente pero bueno dos temas con Rogelio Ramírez de la U uno positivo yo no he podido entrevistar aquí en el programa trataremos de buscar la entrevista para replicarla y trataré de buscarla a Rogelio para que nos concedan entrevistas antes de que el secretario porque no va a ser imposible que nos den una entrevista ¿no? este y en esa entrevista me pareció una persona sensata y en algunos eventos que había visto en conferencias en video por el canal su empresa Aimef los visitó en una ocasión yo creo que sería como en 2011 o 2012 previo a la campaña o ya en la campaña de aquel año y a mí no me gustó y creo que a ninguno de mis compañeros en ese consejo directivo nacional que ocurrió y con el no les sabía decir que sea en Cuernavaca o en Guadalajara no recuerdo la ciudad donde su compañero y pues yo recuerdo que la gente no estaba o sea no estaba con gusto porque siempre nos llevan a un expositor y en esa ocasión llevan a Rogelio y este como que no nos gustó eso podríamos decir así en esencia no dijo algo malo no planteaban ni turismo nada así simplemente ciertos datos que no necesariamente tenían coherencia con lo que en Inef estamos acostumbrados en los análisis económicos pudiera resumir en esa forma y la otra parte fue en este planteamiento que es más como una anécdota que otra cosa y no puede sancionarse a alguien por ello digo yo también he cometido cosas de este tipo quizá y no me gustaría que me sancionaran de esa forma pero sí existió verdad sí pasó Rogelio es presentado constantemente como aquel economista único economista en México que sabía que íbamos a entrar en recesión en 2008 con la recesión financiera estadounidense entonces siempre es el único economista que lo ha opinado y tengo un muy buen amigo que se ha hecho muy famoso en Twitter y en su columna del financiero Sergio Negrete Cárdenas que usted lo conoce también por solo negocios porque lo hemos entrevistado y este y pues entonces sucede que le comento a Sergio oye Rogelio dijo esto es cierto que él le atinó a este asunto o que él le hizo el pronóstico adecuado y me dice Alex cada año pronostica una recesión el día que pega pues obviamente le pega verdad entonces es más anecdotario y no se trata de criticar por el currículum que tiene y el trabajo cada desempeñado de empresas importantes lo respeto pero sí tiene esos bien pederitas que no me encantan como sea son gente cercana a López Obrador pero también son gente preparada y qué bueno qué terrible que me hubieran puesto ahí un experto en agricultura para dirigir la Secretaría de Hacienda y un experto en bancos de sangre para dirigir el Banco de México eso sí hubiera sido fatal entonces bueno dentro de lo que pudo haber sido terrible como el caso Pemex pues es bastante bueno es gente con capital humano suficiente para enfrentar estos retos y que esperemos que lo hagan eficiente y dijo en la mañana Ramírez de la OV no vamos a aumentar impuestos ya se tenía algunas ideas o el tema de aportar deducciones yo no sé qué tipo de reforma fiscal quieren hacer además de que el llamado de la OV con el G7 bueno del G7 a la OV para el impuesto este global de 15% de las nacionales y bueno temas aquí temas allá que a ver qué viene pero viene pronto vamos a especular lo que sea no tiene caso el 8 de septiembre tenemos la propuesta iniciativa de ley de la Secretaría de Hacienda con la que evaluaremos si esto va o no va entonces hay los enroques que se dan en Hacienda de nuevo yo creo que yo digo era el bueno pero no y pues adelante y voy a finalizar el programa con este reporte o comunicado que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos la Asociación Mexicana de Directores de Acursos Humanos el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el Colegio Nacional de Actuarios y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa comunicado conjunto del Grupo de los Cinco señala publicado el lunes 7 que ayer obviamente el domingo 6 de junio se había acabado el proceso electoral más grande de la historia de México millones de mexicanos se expresan de manera libre en la urna para renovar 20 mil cargos como organizaciones de profesionistas directivos de empresas y ciudadanos reconocemos la voluntad de los mexicanos reconocemos el trabajo del Instituto Nacional Electoral como órgano constitucional autónomo y toda la participación ciudadana para organizar las elecciones para lograr un esfuerzo que fue notable sí sí hubo algunos problemas como en todas las elecciones de la elección pero no no hubo graves problemas que realmente pudieran poner en línea de la juicio esta elección los resultados preliminares muestran que somos una sociedad plural con perspectivas diferentes pero con una clara voluntad de canalizarlas por medio de institucionalidad y orden jurídico consideramos que es un momento como organismos como la gente seria que representamos y como llamado a la ciudadanía a cerrar filas evitar discusiones y desuniones negativas y buscar espacios de diálogo y colaboración encontrar coincidencias y caminar unidos como sociedad hacia la construcción de un país próspero y justo es momento de ver hacia adelante de dejar recriminaciones del pasado y concentrarnos en la recuperación de nuestra economía en el fomento a la inversión y al empleo en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de nuestras instituciones como organizaciones de la sociedad civil hacemos el atento llamado a los miembros de nuestras organizaciones mismas al sector empresarial las autoridades los ciudadanos y la sociedad en general para tender puentes desde la institucionalidad en un marco de diálogo colaboración entre los múltiples sectores garantizando respeto a las libertades y derechos humanos de todas y todos habrá quien falle seguramente habrá quien haya notado que de ahí se obtiene ganancia política lo van a ejecutar los demás cerremos filas y por medio de la institucionalidad saquemos adelante a nuestro país muchas gracias por su atención les agradezco la misma y en su caso los invito a vernos el día de mañana con UTEC muy buenas tardes gracias Arturo que la pasen excelente y en su caso la pasen excelente a nuestro país en su caso la pasen excelente la pasen excelente Twitter Arroba negocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios